Hello, hello my friend. Si quieres aprender a automatizar efectos en Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente aquí con Virtual DJ abierto. Y pues primero que todo quiero mandarles un saludo y un abrazo muy grande a todas las personas que constantemente están dando like a mis videos, que están activados, que se han suscrito y que están muy pendientes de todo el material que se está sacando constantemente. Gracias de verdad, un abrazo muy grande, unos saludos enormes para todas las personas en Argentina, saludos muy especiales a la gente de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, España. De verdad para todos, un abrazo muy grande de agradecimiento. Espero que sigan así activos, que sigan dando like, compartiendo y que sigamos creciendo como comunidad. De verdad me llena de satisfacción y yo seguiré procurando por estar constantemente dándoles más material. Entonces, la automatización de efectos es el tema de hoy. ¿De qué trata de esto? Esto trata de que Virtual DJ, según una programación que nosotros realicemos, active o desactive un efecto en una canción. Solamente tendremos que hacer esta programación una vez y esa canción quedará marcada por siempre para que cada vez que carguemos esa canción, en cierta parte, en cierto punto de la canción, él va a activar cierto efecto. Y en cierto punto de la canción también va a desactivar este efecto. Entonces, lo que les enseñaré hoy es cómo activar y cómo desactivar los efectos para este proceso. ¿Listo? Ya sin más preámbulos, vamos a la acción. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro editor de Point, ¿cierto? Ya ubicados aquí, nos vamos en la parte inferior y aquí le decimos una nueva marca. ¿En dónde va a arreglar la marca? Donde está aquí la canción y vamos a empezar a cambiar esta marca. Vamos a decir que va a ser INFLANGER. ¿Sí? La entrada del efecto FLANGER. ¿Qué tipo de acción va a ser? Va a ser un tipo de acción. ¿Va a ser una marca QE? No, le vamos a decir que solo sea una marca. Para que sea visible, solamente aquí en donde se muestra la pista. Solo marca y vamos a colocarle un colorcito. Vamos a colocarle este rojo. En la acción que vamos a programar, damos clic en este botón. Y si saben que es una macro, la gente que de pronto ha trabajado con un poquito de Excel, las macros en Excel son automatizaciones. Lo que vamos a hacer aquí también es una automatización. Le vamos a decir a Virtual DJ que en cierto punto realice cierta tarea para nuestro bien. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle EFFECT. Y aquí está, active EFFECT. Bueno, aquí me sobró este código. Y si ustedes se fijan aquí en la descripción, hay unos ejemplos y nos dice cómo lo podemos utilizar. EFFECT active la casilla 1 y la casilla 1 active ¿qué? El EFFECT flanger o que active la casilla número 1. Podemos activar la casilla número 2 o la casilla número 3. Son estas casillas que están acá. ¿Listo? Entonces, cuando le decimos que active solamente una casilla, independientemente del efecto que está aquí, el Virtual DJ nos va a ejecutar o activar el efecto que esté cargado en ese momento que estamos reproduciendo la canción. Si le decimos ya el EFFECT específico, lo debemos hacer entre comillas. Entonces, vamos a darle el EFFECT específico. Entonces, vamos a decirle 1, abro comillas, FANGER. Cierro comillas. ¿Listo? Ya tenemos el EFFECT 1. Ahora vamos a mover aquí la canción. Solamente 8 volpes. Y nuevamente, un nuevo punto. Aquí nos lo marca como Q y le vamos a decir, FALT FRANGER. Le decimos que de tipo Q, ACCIÓN, que solo marca y de color rojo para identificar que es la activación y esa activación de un efecto. Y aquí le decimos EFFECT Disable. Le damos acá. Y listo. No sé por qué me está montando este código aquí, no debería hacerlo, pero bueno. EFFECT Disable... Desactiva todos los efectos. Si queremos que sea específicamente de un plato, le debemos colocar DEC 1 EFFECT Disable. ¿Listo? Pero si no, él automáticamente aquí en este punto me desactiva todos los efectos de ese plato. Vamos a decirle que... Ese es todo. Y ya tenemos el otro punto. Todos los puntos quedan guardados acá. Y si ustedes se fijan, FALT FRANGER o FALT FRANGER. Y ahora vamos a probarlo. Vamos a activar. Y vamos a probarlo. Si se fijaron... Que se activó y se activó y podemos hacerlo con cualquier efecto. Listo. Entonces, si queremos, ejemplo, cambiar el efecto. Podemos hacerlo acá. Que no sea FALT FRANGER, sino que sea FALT FRANGER. Que no sea FALT FRANGER, sino que sea CUT. Si ustedes se fijan, el CUT está en el SLOT 2, pero va a ser activado en el SLOT 1. Bueno, también como está aquí, se deben activar los dos. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Por este. Y vamos a retroceder. Y esta es una forma muy sencilla de activar y desactivar efectos. Podemos activar y desactivar cuantas veces deseemos en una canción. La programamos y ya después simplemente desmontarla y al darle play, él automáticamente va encontrando los puntos de acción y va activando y desactivando efectos. Entonces, podemos activar uno, dos o tres efectos al mismo tiempo. No se olviden de eso. Entonces, es una herramienta más. Aquí les dejo el dato para que ustedes lo pongan en funcionamiento, en sus eventos, en sus discotecas, en sus antros y le saquen el mayor provecho. No siendo más, si te pareció este video muy interesante, te invito a que le des un fuerte like. Que está allí ese like, que compartas y que comentes. Si es la primera vez que estás viendo este video, te invito a que te suscribas, actives la campana, para que de esa forma te lleguen constantemente todos los videos que estamos sacando. Porque YouTube tiene un algoritmo en el cual no basta con simplemente suscribirse para que te lleguen todos los videos. A veces te suscribes, pero te llegan algunos videos, no todos, ya que solamente YouTube manda un mensaje al 10% de todos los suscritos al canal. Ejemplo, si tengo mil suscriptores, solamente le va a mandar a 100 suscriptores de que saqué un video. Y de esos 100 suscriptores, pues, quién sabe si serás el afortunado o no. Entonces, por eso te invito a que, además de suscribirte, marque la campanita para que te lleguen constantemente las notificaciones de que hemos sacado un nuevo material. No olviden, escuchar mucha música, practiquen y sobre todo, pásenla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.